Nuestra ciudad abre sus puertas a la exploración conjunta de modelos, proyectos y políticas innovadoras, transformando a la ciudad en un referente mundial de creatividad, resiliencia y amor por nuestra tierra. Estamos aquí en Medellín, Colombia, en una misión de tres días, mirando la creación de una red de ciudades que desean innovar más para manejar el cambio climático. Para que nuestra región y nuestras ciudades se puedan estar más preparadas para las urgencias climáticas, que se puedan estar más adaptadas para nuestro tiempo. Latinoamérica se enfrenta a un escenario con muchos desafíos y retos. Narcotráfico, asentamiento urbano informal, escasez de presupuesto. Por tanto, la innovación es el driver donde las ciudades hoy día pueden impulsar mejoras que hagan de las ciudades más amables, humanas y flexibles. Este Bootcamp, entonces, lo que hace es instalar habilidades, conocimiento y competencias en los equipos profesionales de las ciudades que pertenecen al Hub de Ciudades y con ello, entonces, queremos impulsar la innovación en Latinoamérica identificando un modelo de gobernanza que dé a la innovación el lugar que se requiere en la agenda pública y con ello, mejorar la calidad de vida de las personas en la ciudad. Creo que las herramientas nos sirven como para buscar otras maneras, otros caminos de cómo hacer mejor ciudad, sostenible y duradera. Dado que la metodología es muy aplicable para diferentes temas, planificación, ciudad, social, económico. Desde la Secretaría en Ecuador, ya estamos haciendo un plan maestro de espacio público para el Distrito Metropolitano de Quito, donde podremos anclar muchos de estos programas y proyectos que hemos podido vivir aquí en Medellín. Y la experiencia de Medellín es especialmente inspiradora para pensar en nuestros modelos de resiliencia y desarrollo ambiental, sobre todo poder aplicarlo a la escala de la ciudad de Montevideo. Este proceso nos ha dado herramientas que nos permiten a nosotros identificar las oportunidades que tenemos en los gobiernos locales. Desde otra perspectiva, en la construcción de estos modelos, podemos retomar algunos de los mejores ejemplos que se nos han compartido para hacer las propuestas de reestructuración al abordar las problemáticas que enfrentamos las ciudades, sobre todo en entornos de cambio climático. Unirnos con otras ciudades, conocer como todos esos contextos, nos ha ayudado a analizar que tenemos mucho trabajo que hacer, pero quiera que no, estamos fortaleciendo esta red de contactos para que nos apoyemos unos a los otros y así podemos compartir y mejorar la ciudad. Nos ha brindado un montón de ejemplos, un montón de ideas para poder llevar a nuestros territorios, particularmente el mío que es Renca. Nos ha permitido perfilarnos y definirnos mejor como lo que queremos ser, lo que debemos ser y hacia dónde debemos enfocarnos. Y cómo con la innovación siempre vamos a buscar la solución para que al final los beneficiados sean las personas de nuestras ciudades. Ciudades para vivir, ciudades para habitar, ciudades para disfrutar. Haciendo una ciudad más humana, más caminable y, por supuesto, más sostenible. El mensaje que quiero que envíes es que estamos listos para ir a trabajar. Muchas gracias a todos y bienvenidos. ¡Felicidades!